No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Si nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarás en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo, el primero es saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Esos buenos momentos que pasamos sin sofrer Y un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Gracias 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 por ver el video.